Eres para mi Eres para mi La puerta del cielo El amor ideal Que habita en mis sueños Un río de miel Que endulza mi cama Y el amanecer La luz de mi alma Mis días nublados Se tornan soleados Cuando estás conmigo Yo vuelo muy alto Cuando estás conmigo Me cambias la vida Y son tus caricias Lluvia cristalina Cuando estás conmigo Todo es diferente Y mis noches frías Son noches ardientes Doy gracias a Dios Por darme tu aliento Tus besos me llevan Por el universo Tu fuego me quema Hasta mis adentro El infinito amor Te digo de veras Que pierdo el control Cuando a mí te entregas Un río de miel Un río de miel Que endulza mi cama El amanecer La luz de mi alma La luz de mi alma Mis días nublados Se tornan soleados Cuando estás conmigo Yo vuelo muy alto Yo vuelo muy alto Cuando estás conmigo Me cambias la vida Y son tus caricias Lluvia cristalina Lluvia cristalina Cuando estás conmigo Todo es diferente Y mis noches frías Son noches ardientes Te doy gracias a Dios Por darme tu aliento Te doy gracias por veras